Pablo, por ejemplo, con frecuencia dice gracia y paz. La gracia conduce a la paz, pero a una paz bíblica. ¿Y en qué consiste? La paz bíblica se relaciona con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es a través de la gracia, la gracia obrando en la vida del creyente, esa gracia no solo lo salva, sino que esa misma gracia nos conduce a obedecer y cumplir la voluntad de Dios. ¿Quieres vivir una vida fiel delante de Dios, que no fracase, sino una que cumpla exitosamente su voluntad? En la serie que iniciaremos hoy, estudiaremos cómo uno puede hacer justo eso, vivir exitosamente, de acuerdo con la definición de éxito de Dios. La serie que iniciaremos hoy se encuentra en la segunda epístola de Pedro. Así que les invito a tomar sus Biblias para que leamos juntos segunda de Pedro, capítulo 1. Vemos en este primer verso cómo Pedro se identifica a sí mismo. Leemos. Simón Pedro, y lo primero que dice es, siervo. Y este término, siervo, puede ser traducido de la misma manera como esclavo. Él se considera a sí mismo totalmente sometido al señorío del Mesías, y ese es un principio necesario si queremos vivir conforme a lo que Dios estima como una vida exitosa. Lo diré en otras palabras. Si queremos vivir de una manera que agrade a nuestro señor y salvador. Una vez más. Pensarán que él debería decir primero apóstol, pero noten que el énfasis está en que él es un esclavo. Esto demuestra humildad, demuestra compromiso, demuestra que él entiende su identidad como siervo y esclavo del señor. Uno que ha sido librado con el fin de que pueda servir, o dicho de otro modo, con el fin de cumplir la voluntad de Dios en su vida. Él no está tomando sus propias decisiones, sino que como esclavo se está sometiendo a su señor y salvador. Luego leemos que él es un apóstol del Mesías Yeshua, habiendo obtenido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está hablando de aquellos que han recibido u obtenido una fe igualmente preciosa que la nuestra, y noten cómo termina. En la justicia de nuestro Dios. Vemos una relación entre la fe y la justicia. ¿Dónde vemos eso por primera vez en la Biblia? En el libro de Génesis. Abraham tuvo fe. Él creyó en Dios. Y Dios se lo acreditó como justicia. Así que la fe, cuando vivimos en la fe, vamos a estar en la voluntad justa de Dios. Y de eso es de lo que se trata el verdadero éxito, de caminar en la voluntad de Dios y vivir justamente. Entonces la justicia debe ser nuestro mayor deseo, vivir de manera recta y ser una influencia que fomente la justicia en cada situación y en la vida de los demás. De eso es de lo que se trata vivir enfocados en el reino de Dios. Mira de nuevo. Dice aquí, a aquellos que han obtenido una fe igualmente preciosa que la nuestra, en la justicia de Dios y en nuestro Salvador, el Mesías Yeshua. Entonces, él saludará a estos individuos que tienen esta fe igualmente preciosa. Y noten lo que dice. Gracia para ustedes y paz sean multiplicadas. ¿Por qué dice eso? Pablo, por ejemplo, con frecuencia dice gracia y paz. La gracia conduce a la paz, pero a una paz bíblica. ¿Y en qué consiste? La paz bíblica se relaciona con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así que, una vez más, lo que la Escritura nos está diciendo es lo siguiente. Es a través de la gracia, la gracia obrando en la vida del creyente, esa gracia no solo lo salva, sino que esa misma gracia nos conduce a obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que significa la paz. Y noten que dice, sean multiplicadas. Necesitamos más y más ser instrumentos que se dedican a cumplir la voluntad de Dios en nosotros y por medio de nosotros, que tengamos una influencia que a través de nuestras vidas influenciemos tanto a las personas como a las circunstancias para que se sometan a la voluntad de Dios. Verso 2, segunda parte. Leemos, en el conocimiento de Dios y de Yeshua, nuestro Señor. Dos cosas aquí. Vamos a crecer en nuestro conocimiento de Dios y de Yeshua cuando lo reconozcamos como Señor de nuestras vidas. Ahora somos salvos cuando le damos la espalda al pecado, cuando el pecado ya no gobierna nuestras vidas, sino que recibimos la gracia por la fe, produciendo que nos convirtamos en una nueva criatura. Y parte de esa nueva creación, tal como lo ha dicho Pedro, nos convierte en esclavos de nuestro Señor. Y eso es algo maravilloso. Puedo pensar en las múltiples veces que Moisés es llamado el siervo, y es el mismo concepto, ebet en hebreo, esclavo de Dios. Esta es la mejor definición, la mejor descripción que cualquier persona podría tener. Soy un siervo, un esclavo del Dios Altísimo. Y cuando te ves a ti mismo de esa manera, y tu vida lo refleja, vas a crecer en tu conocimiento tanto de Dios, de Dios el Padre, como de su Hijo, nuestro Mesías, Yeshua. Avancemos al verso 3. De modo que, todo. ¿Qué quiere decir aquí con todo? Noten cuán poderoso es este versículo. De modo que, todo el poder de su divinidad. ¿A quién se está refiriendo Pedro aquí? Bueno, su divinidad es mediada a nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que Él produce en nuestra vida. ¿Por qué se nos ha dado a nosotros? Una vez más. De modo que, todo su divino poder ha sido dado a nosotros, es decir, esto es algo a lo que tenemos acceso, a su poder divino, por medio de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Con qué fin? Bien, la siguiente palabra es el artículo definido, las, en plural, las cosas, las cosas que pertenecen a la vida. Y yo sugeriría que se trata de una vida del reino. Entonces, son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Noten que estas dos cosas están estrechamente relacionadas. Cuando yo vivo, de acuerdo a la verdad del reino, manifestaré, demostraré piedad. Y esta palabra, en términos bíblicos, nos habla sobre demostrar el carácter de Dios mediante nuestras acciones. Y a eso hemos sido llamados. Y para eso, es para lo que el Espíritu Santo ministra en nuestras vidas, de modo que podamos demostrar esta piedad a los demás. Y noten que lo que necesitamos ya ha sido provisto por él, por medio del Espíritu Santo, habitando en nosotros. Pasemos ahora a la segunda parte del verso, donde dice al final del verso 3, Por medio del conocimiento de aquel que nos ha llamado. Entonces, tenemos este llamado. Y este es un llamado de reino. Ya no somos ciudadanos de este mundo, en primer lugar, sino que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Por qué sigo enfatizando el reino de Dios? Porque Pedro utiliza términos que se relacionan con el reino. Por ejemplo, sigamos leyendo aquí. Mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado. Por medio, y noten las siguientes palabras. Por gloria, y también por. Y tu Biblia puede que diga virtud. Pero yo les sugeriría que este término griego contiene más que solo la idea de virtud en español. Es un término que refleja la excelencia, la condición de excelencia del reino de Dios. Es decir, el mismísimo carácter del reino. Noten que, en el reino de Dios, ¿qué será manifiesta allí? La gloria de Dios. ¿Qué se hará presente allí? La excelencia misma de Dios. Entonces, nosotros hemos sido llamados a eso. Nosotros tenemos un llamado. Dios el Padre, mediante su Hijo, el Mesías Yeshua, nos ha llamado a vivir de un modo que manifieste la gloria de Dios. Ese es nuestro futuro eterno. Viviremos para siempre en la gloria de Dios. Experimentando su gloria y excelencia. Y noten, pasemos al verso 4, que dice. Por medio de las cuales, magníficas y preciosas promesas han sido dadas, dadas a nosotros, ¿para qué? Para que por ellas, es decir, por medio de estas cosas, ustedes se hagan partícipes, una vez más, de esta naturaleza divina. Para que no vivamos restringidos por nuestra humanidad, sino que vivamos bajo el poder de Dios, por su Espíritu Santo, demostrando este carácter divino. Ahora, ellos no nos pertenecen. Solo están disponibles para nosotros por medio de la unción del Espíritu Santo. En la cual vemos nuestra vida, y estas son buenas noticias. Nuestra vida es transformada para que no vivamos como individuos caídos, manchados por el pecado. Sino que empecemos a vivir bajo el poder y la autoridad de Dios. Demostrando y cumpliendo su voluntad, que manifiesta su gloria, que manifiesta su justicia. Y que muestra esas cosas excelentes que se relacionan con el reino de Dios. Eso simplemente es para lo que hemos sido llamados, salvados y redimidos. Ese es el llamado, y por eso dice aquí. Aquel que nos ha llamado, para esto nos ha llamado. Y luego dice, mire de nuevo el verso 4. Mediante el cual, magníficas y honorables o preciosas promesas han sido dadas a nosotros, para que por estas cosas se hagan partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cómo seremos partícipes de la naturaleza divina? ¿Qué cumplirá ello en nuestra vida en primer lugar? Sigamos leyendo. Esto nos moverá a huir o a escapar en este mundo, ¿de qué? De los deseos corruptibles. Este es un término, el término corruptible. Es una palabra que aparecerá con frecuencia en segunda de Pedro. Y habla de las cosas que son corruptibles. Y la naturaleza de esa corrupción producirá la destrucción de Dios. Es decir, en toda cosa corruptible, Dios se moverá contra eso con el fin de destruirlo. Su juicio las removerá. Ellas no tendrán cabida alguna dentro del reino de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos esta bendición de acceder a aquello que le pertenece a Dios, a su mismísima naturaleza divina, por medio del ministerio del Espíritu Santo, gracias al cual nosotros empezamos a vivir y comportarnos de manera diferente. Tenemos un propósito diferente, una prioridad diferente, un grupo diferente de objetivos para nuestra vida, que nos hacen querer vivir de una manera que manifiesta la gloria de Dios, que produce justicia y que demuestra las excelencias que le pertenecen a su reino. Y todo esto traerá un cambio maravilloso cuando persigamos estas cosas y nos comprometamos con ellas. Eso producirá un cambio en nuestras vidas. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.